El Festival de Cine de las Condes sigue con sus presentaciones. ¿Quieres saber qué películas se vienen para los próximos días? Este miércoles 8 se presentará El verano de sus vidas, del director Rob Rainer, quien relata la historia de un escritor que tras la muerte de su esposa decide irse a una casa de verano. Ahí conocerá a una atractiva divorciada con tres hijas que intenta rehacer su vida. Magnífica presencia es el film del Jueves 9. El protagonista es un joven italiano que se va a Roma con la esperanza de ser actor. Durante el día participa en infinitos castings y por las noches trabaja en una panadería, lo que lo obliga a llegar rendido a su habitación en una antigua y misteriosa casa. El viernes 10 será el turno de Deóxido y Hueso. Calificada por la crítica como una de las mejores películas del año, relata la historia de un joven padre que debe hacerse cargo de un hijo que apenas conoce. El festival se realizará hasta el domingo 12 de enero y aún quedan entradas a la venta. ¡Gracias!